¡Voy! Señor Pulpero, ven acá, señor Pulpero Vine a comprar, pero con poco dinero Dígame usted si le queda algo barato Pues no sé qué voy a darle a mi muchacho Como yo sé que hasta el gol me gusta y fia Aquí traje todo lo que yo me he ganado Con este peso que me gané bajado Pa' ver si hay cansa, pa' hacerme un asopar Y el peso no va a pase en mi cocina Apónteme que mañana yo le pago Señor Pulpero, ven, señor Pulpero Señor Pulpero, señor Bodeguero ¡Cardural! Tú recuerdas que hace con un solo peso Compraba un lote y me quedaba dinero Y hoy mi peso se ha puesto tan chiquitico Que no alcanzaba a comprar lo que yo quiero Pero no te olvides, señor Bodeguero Que yo soy tu hermano, que yo soy tu pueblo Ay, déjeme tren y brindale a todo el malo Y a bichuelas de esas que tienen hoy vos También quisiera un poquito de ese aceite Y media libra de ese bacalao Ay, pero ayúdeme, señor Bodeguero A mí si vos podéis darle un asopar Naturales, Rich y Ricardo, pa' ti Señor Pulpero, señor Pulpero Señor Pulpero, ven acá, señor Pulpero Vine a comprar y me loco, poco dinero Dígame usted si le queda algo barato Pues no sé qué voy a darle a mi muchacho Como yo sé que a ver no le gusta y fia'o Aquí traje todo lo que yo me he ganado Con este peso que me gané paja'o A ver si hay cansa pa' seis mil más o pa'o Si hay peso no da pa' seis mil cocina'o Apúnteme que mañana yo le pago Señor Pulpero, señor Pulpero Señor Pulpero, señor Bodeguero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!